En el primer día del peregrino viajero, reportando desde Las Piedras Plaza, finalizando ya el estado de Yaracuy y llegando al estado de Lara. Buena carretera, buen viaje, hemos tenido un buen día, gasolina en todos los sitios. Para mi gajito, desde Las Piedras Plaza. Mira mamita, te pregunto, la soltera, mamita, mami, mamita. Para Benevay, desde el santuario de la Virgen de la Divina Pastora, en Marquisimeto, rumbo a viajero peregrino motociclista, segundo día. Y reportaremos. La Virgen de la Divina Pastora En el peregrino casera Wow. No, 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 no No, 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 no... El estado del tiempo, horario. y 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 en vista de la lata de agua que cayó el viaje y tuvo que ser reformulado y nos quedamos en girar a barquisimeto que sorpresivamente están remodeladas las habitaciones bien agradable y la cama bien agradable el cuarto precio que estaba el problema de la gasolina les presento el baño del hotel ira habitación matrimonial está remodelado se ve que han estado trabajando en él y aquí hay algo en el espejo que me decía el papel higiénico es importado bueno ya saben pues papel higiénico importado pero se ve que si le han estado gastando su dinerito estoy en la recepción del hotel girara en barquisimeto este y altamente recomendado excelente atención bueno y 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 en el precio de la habitación debo reconocer que yo bueno para lo que es hoy en día un pequeño balcón moverán está todo ahí tirado de la lata de agua que ha caído en el día de hoy aparte de eso el mundo nos ha atendido esta noche maravilloso mente bien en el bar en el hotel girarán del torrencial aguacero el día de hoy se lo recomiendo altamente les recomiendo al bar les recomiendo la comida y en especial les recomiendo al mundo que nos ha estado de verdad maravillosamente bien si vienen por la zona o están por aquí se sientan en la barra se toman alguito tienen su comida también tienen belleza, tienen pequeños, tienen chuchi chuchi, chuchi, chuchi y guay de todo se acuela a luz y tienen buena planta porque acaba de llegar la luz de nuevo así que se los recomiendo una chitorra con camarones que nunca los había probado esa combinación se las recomiendo notablemente y si están por barquisimeto pasen por aquí me presento al mundo nos ha atendido esta noche maravilloso mente bien en el cocuy bar en el hotel girarán del barricimeto donde hemos tenido que vivir el viaje por razones del torrencial aguacero el día de hoy se los recomiendo altamente les recomiendo al bar, les recomiendo la comida y en especial les recomiendo al mundo que nos ha estado de verdad maravillosamente bien si vienen por la zona o están por aquí se sientan en la barra, se toman alguito piden su comida también tienen belleza, tienen pequeños, tienen chuchi chuchi, guay de todo se acuela a luz y tienen buena planta porque acaba de llegar la luz de nuevo así que se los recomiendo desde el cocuy bar en el hotel girara de barquisimeto que tuvimos que dividir el viaje porque el torrencial aguacero que cayó hoy era algo paranormal y bueno nos quedamos a dormir aquí en el hotel girara de barquisimeto esta noche nos ha atendido el mundo aquí en el cocuy bar y si hay algo que les recomiendo es este lugarcito tienen comida buena, excelente de verdad, maravillosa me comí una hamburguesa de pollo crispy unos pequeños y por primera vez probé una chitorra con camarones que nunca los había probado esa combinación se las recomiendo notablemente y si están por barquisimeto pasen por aquí por el cocuy bar altamente recomendado me presento al mundo nos ha atendido esta noche maravillosamente bien en el cocuy bar en el hotel girara en el hotel girara de barquisimeto donde hemos tenido que dividir el viaje por razones del torrencial aguacero del día de hoy se lo recomiendo altamente le recomiendo el bar le recomiendo la comida y en especial les recomiendo al mundo que nos ha atendido de verdad maravillosamente bien si vienen por la zona o están por aquí se sientan en la barra se toman alguito y en su comida también tienen la belleza tienen pequeño tienen chuchi chuchi, muque, chuchi y ahí de todo se fue la luz y tienen buena planta porque acaba de llegar la luz de nuevo así que se los recomiendo en el hotel y en la barra que se aproveite es nuestro después de la luz a la luz y a a a al a a por nuestra promesa a José Gregorio Hernández que ha estado con nosotros en todos los viajes Ok, ¿cuál es tu nombre? Román ¿Y el tuyo? Ramón Ok ¿Estás listo? Mira que te importa Mira, Ramón Ay, creí que era real Ah, ¿viste, viste? ¿Puedo tocarla? Sí, vale Pero parece, ¿verdad? ¿De verdad que parece? Miren, miren Suzuki 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 te lleva a donde quieras ir Suzuki En Venevay viajamos Estamos en Valera Y aquí ¿Será que te llevan este fin de semana para playita? Un pescadito Con una rodillita Aquí rodamos Aquí viajamos Aquí no andamos con cuentos Restaurante El Establo En el Establo Pasa todo En el Establo Comemos En el Establo Estamos en Valera Ahí mismo Ya hablamos con José Gregorio Hernández Vimos allá Prendimos un par de velas Hacemos nuestras oraciones Y ya cumplida la misión Y apareció Apareció ¿Saben quiénes? Ahí vienen Ahora vamos a comernos una carnita Con un poco de grasita Así Esa quichorrea Esa buena De verdad Grasita Grasita Por este año Con José Gregorio Y nos vemos el año que viene Hace un tiempo Ya como un año Vinimos a este hotel El Country En Valera Que si existe alguna autoridad Que es la que regula La hotelería en Venezuela Deberían ver este video Aquí les presento El calentador Un aire acondicionado Esplín Que les puedo garantizar Que si pongo La pp de la temperatura Debemos estar a 32 grados En este minuto Porque tampoco es un frío Y aquí les presento El baño ultramoderno Que nada tiene que ver Con la habitación Que tomamos la otra vez Pero que el aire acondicionado No funcionaba Y aquí les presento Este Bueno Al mejor estilo Burdel De los años 60 Este Como pueden ver Las toallas Estas son unas toallas blancas No crean que es que Porque no hay luz No se ve bien No, no Estas son unas toallas blancas Que deben tener aproximadamente 200 años ¿Me entienden? Y De tanto lavarla Y echarles en el buen jabón Y el cloro Y todo Se quedaron ya En color de Este es el baño Aquí se los presento Y bueno Les presento la cama Bueno Aquí tienen las camas Y bueno Miren las almohadas Nuevecitas De paquete Las acaban de sacar De una tienda Por departamento A Javier Para ponerlas en la cama De esta habitación Bueno Yo diría mejor La Posilga Hotel Country De Valera ¿Cómo te llamas tú? Gabriel ¿Gabriel y tú? Adrián Adrián Gabriel Yadgan Aquí les presento A Gabriel Yadgan Que nos están Custodiando Mientras Nos cambiamos de ropa Y gentilmente Nos han cedido El derecho De frente De la casa Que les deseamos Un maravilloso Fin de semana A todos los habitantes De la casa Les presento A Juney Que estamos aquí Que nos estamos Acomodando Para terminar De subir Hasta el Pico del Águila Y Juney Me ha dicho Que él nos va a dar Una demostración De cómo se hace Un caballito En bicicleta ¿Eso es correcto? ¿Sí? ¿Cómo se hace? Vamos a ver Aquí vamos A ver A ver El caballito Ahí está Caballito Caballito Y después Dicen que no sabemos Hacer caballito Juney Que otro caballito Otro caballito Ahí está Caballito Caballito Cómo le queda Ese ojo Y en bajada Dicen que no sabemos Dicen que no sabemos ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias por ver el video. Desde el pico de la isla, seguimos en el peregrino viajero motociclista, en compañía del maestro Juan, y aguareciéndonos, que lo único que ha hecho es llover, llover y llover, y con este frío, las patas heladas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 City Hall. No, no, no. Es el mismo portugués, pero es otro City Hall. No. Muy bien. Arriba. Si alcanzé a hiver. City Hall.